Se nos está cortando el tiempo y es momento de actuar ya, así que las palabras van a seguir sobrando. Voy a caer la vuelta a la página, trabajar lo más pronto posible, necesitamos puntos, no es nada del otro mundo ni estar buscando la varita mágica, es simplemente sumar y aspirar a eso, a sumar y a partirnos el alma en cada partido, no hay más y no nos queda más. Se siguen combinando resultados, pero si Tecos no gana, si no sacamos resultados, de nada sirve. Podemos estar con esperanza de que ellos sigan perdiendo o sigan en esas malas rachas, pero si nosotros sigamos en una peor, no es suficiente el jugar bien, hay que buscar la manera de concretar los partidos y hacer bien la labor y terminar con los tres puntos. Los ocho partidos que quedan, todo es complicado, todo va a ser complicado, cada uno de ellos, y van a ser como siempre se ha mencionado cuando estás en estas situaciones, son finales, y tenemos que partir de eso, que cada uno hay que rompernos el alma, entregar no el 100, sino el 110%. Bueno, yo tarde no lo veo, como lo comentan, son 24 puntos que puede pasar lo que sea, el equipo que se ponga más atento, estando nosotros muy bajo en la tabla porcentual, con 24 puntos que nos apliquemos y por ahí agarremos la rachita que queremos, nos podemos salvar. Sería lo peor, agachar la cabeza o darte por derrotado, creo que es por lo que los equipos descienden, creo que nosotros vamos a doblar esfuerzos y si es triplicar, triplicar y estar siempre al 100% en la cancha.